¡Ay! ¡Ay, una mosca en mi cabrón! ¡Ay, la mastiqué! Y la ciclósofa la mosca, ¿verdad? La ciclósofa la mosca, sí. Muy buenas tardes y sean bienvenidos a un episodio más, un episodio menos de... Momentos Sublimes de la Televisión Mexicana. Aún me acompaña Gerardo Valderrama. ¿Cómo estás? Señor Chonabarca, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a estos Momentos Sublimes. Qué delicia ver Momentos Sublimes. Momentos que alteraron la química cerebral de México. Por eso me trajo. Qué nervios poder analizar estos momentos. ¿Qué cosas veremos? No lo sé todavía yo, pero... Vamos a ver un top 5 de momentos de TV Abierta Mexicana que nos marcaron a ti. Hoy vi un top 5 de pescados, güey. Top 5 de pescados. Es un gran meme, güey. Por favor, si pueden ver shitposting. ¿Sí lo has visto? Nunca he visto un top 5 de pescados. ¿Se ubica a ese tal shitposting? ¿Sí lo saben? Es un chipotle. No me acuerdo cuál era... Creo que era una fishing sliding. Ajá. Y era un pescado que lo aventaron de una resbaladilla, güey. Estaba cagadísimo, güey. El pez resbaladilla. Exactamente. Que es un parque de diversiones en Veracruz. Llevas a tu pescado a pasear, ¿no? Es su Six Flags. Es su Six Flags. Como parque de perros. Bueno, lamento decepcionarte. Hoy no va a haber pescado. No, maldita sea. Pero sí escogí... Escogí... ¿Estás bien? ¿Estás talbando mucho? No, es que son momentos que me conmueven. Ok, muy bien. Hoy particularmente escogí cinco momentos que para mí siento que son la epítome de lo que ha llegado la TV abierta aquí en México. Entonces, si te parece, podemos... Me parece perfecto. Yo inicio cuando tú me... Número cinco. Vamos. ¡Con número cinco! Observémoslo. Inhalo. Ahora, se estiran las piernas y abro el pecho y exhalo. Doblo las piernas y yendo hacia atrás. Estiro las piernas abriendo el pecho. Cierro las piernas y yendo hacia atrás con calma. Respirando profundo. Dejando que repercute en mi ánimo. Cuando el estado anímico está dejando que repercute en mi ánimo. Dejando que repercute en mi ánimo. Dejando que repercute en mi ánimo. Son tres horas. Me repercute en mi ánimo. ¡Wow! Te pudiste equivocar en mil cosas, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Que yo he visto ese video muchas veces y estoy seguro que él estuvo toda la mañana de... Me voy a equivocar. Ánimo. 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 ¿Cuántas palabras hay de diferencia entre ano y ánimo? Fueron dos palabras, dos letras que lo sacaron del clóset. ¡Wow! Ya, 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 ya. Pero creo que sí, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Es que tal vez sí era cierto que tenía que repercutir en su ano, güey. Que no está mal. Que no está mal. Que no está mal. Cuando haces yoga te dicen afloja el ano. ¿En serio? ¿Nunca has hecho yoga? Nunca he hecho yoga. Yo vi un Empower Hub, güey, que justo así le decían afloja. Afloja. Ya después le rompían las leyes. Ahorita así pueden encontrar el video, Jerry First Time, deja que repercuta en tu ánimo. Así lo encuentras en Porcún. Se equivocaron. En Porcún te ha hecho equivocar y está como, deja que repercuta en tu ánimo. Hay ejercicios que sí tienes que sentir en el ano, güey. Eso sí, creo que estoy diciendo la verdad, lo estoy hablando en serio. Por ejemplo, cuando haces una sentadilla búlgara, tienes que apretar el juntillo, güey. Sí, sí, listo. Sí, o sea, para que sepas que estás haciendo el ejercicio. Yo me acuerdo, había un mito en el internet, cuando yo estaba como en la secundaria, que decía que si ejercitabas el ano, podías al momento de defecar y que ya estuviera colgando el tabarindo, volver a succionarlo y volver a aventarlo. O sea, tenías como... Como saliva. Como el columbio de tamarindo. Yo pensé que ibas a decir el tamarindo porque justamente le das la forma del tamarindo. Ah, bueno. Aflojas, aprietas. Eso es otro. Ser escultor de caque. Guau. Qué buen ejercicio. Y qué placer le puedes dar a tu pareja si es que... Si sabes... Si es que deseas que te penetre. ¿Te imaginas que le digas así? Dame unos clochazos. Unos clochazos. Y cuando se anime, así por primera vez. ¡Hola, mi culpado! ¡Hola! ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas? De aquí no sale. Como trampa china. Dile adiós a tus uñas. De hecho, sí fue como perdí mi dedo. Esa es la verdadera historia. Dejen que repercuta en su ano. Y si repercute en tu ánimo, repercute en tu ánimo, ¿no? Sí. Es parte de... Creo que es parte de... Creo que un ánimo bien atendido tienes un buen ánimo. Sí, para bien o para... Para bien o para... Para bien o para nada. Para bien o para nada repercute en tu ánimo, definitivamente. Eso te hace bien feliz o triste si es que no te gusta, digo. Experimenta cuanto... Te dije una vez que fui al proctólogo... Al proctólogo, no. Al gastroenterólogo, güey. Entonces yo traía una y un problema en mi anito. Y yo me ausculté. En tu ánimo. En mi ánimo. En tu ánimo. Y le dije al doctor, me anduve... Yo queriendo... Este... Revisar si no tenía nada. Y el doctor muy mochamente me dijo... No se ande tocando. ¿Sério? Se me dijo, no se toque ahí. Y yo iba con mi pareja en ese tiempo. Se puede lastimar. Con este dedito he cagado cosas más grandes que... No, no, no. Se me hizo un doctor muy mocho, güey. Dijo, eh... Tengo unos compas, güey. Yo ya tengo unos compas que no, hombre. El dedito es lo que... Puños. Puños de compas que tengo. No, dijo como que no. Se te va a recetar el modemus. Te va a gustar. Ha de haber pensado que llevaba a mi novia de pura tapadera, ¿no? Ajá, sí, sí, coge. A este güey le gusta que... Ay, otro. Otro. Déjame adivinar. También te apellidas Fernández. Diario esa familia. ¿Y este pepino? Número 4. Vamos a ver el video. Y payasos de reporteros. Veamos a este par de payasos. Por cierto, famosos por haber dado show una vez en el Metro Portales. Hacer preguntas en su sección. Wigwiriski. Wigwiriski. Yo trabajo en... Ay, no me acuerdo dónde. Wigwiriski, wigwiriski. ¿Y a quién le quieren mandar? ¿Cómo, Wigwiriski? ¿A quién a quién? Saludos a mi hermana que salí embarazada y mi mamá la corre y no sé dónde. Wigwiriski. 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 Nunca lo había visto. Este es uno de mis videos favoritos de todo el internet. Intenté buscar el video, o sea, de origen. Porque eso está... Es una video reacción. Es como muy meta. Sí, sí, sí. Porque es la reacción de Eduardo Wigwiriski al video de los Wigwiriski grabado por un güey. Y en este momento estamos reaccionando. Guau, es una matruzca. Es una matruzca de reacciones. Ok. Pero es el único que pude encontrar y creo que es el video correcto. Guau, me da miedo. Si eso está en el top 4, ¿qué vendrá en el top 1? No lo sé. Pero siento que cuando eres niño, güey, te traumas. Te traumas. Te traumas por cosas. Y buscas cualquier momento para decirlo. O sea, ese güey ahorita seguro va a dar psicólogo. Necesitaba sacarlo. Qué mejor momento que con dos payasos y yo con una peluca amarilla. Decir que mi mamá corrió a mi hermana porque embarazó. Se quedó embarazada, que es una realidad. Es una realidad, ajá. Pero oye, le dieron su Wigwiriski. Pero Wigwiriski no es como el chamoy de que te hacen así en los huevos. No, porque es Wigwiriski. ¿Es en la chichis? Pues más bien era para que ya no le hagan el Wigwiriski si no va a tener otra sobrinita. Además, imagínate tú que la hermana que corrieron de la casa lo vea desde donde sea que esté porque la corrieron y no sabe dónde está. Imagínate el papá que se enteró, güey, que tenía un hijo. Pero ella está normal en su casa. Dice, ah, qué divertido los destrampados. Qué broma irán a hacer hoy. Y me ha observado y dije, ¿qué? ¿Mi hermana? Pero si yo ya no la veo desde que me corrieron porque me embarazan. Sí, debe ser triste, pero te va a alegrar al final que te mandas tu Wigwiriski. Sí, tu Wigwiriski ya de, hey, viene un hijo, pero Wigwiriski. Wigwiriski. ¿Tú a quién le mandarías un Wigwiriski? ¿Un Wigwiriski si es así tocarle sus genitalitos a alguien? No, es nomás de Wigwiriski. ¿Es como una buena vibra? Sí, como Wigwiriski. ¿Es como el fua de Wigwiriski? Yo le mandaría un Wigwiriski a Gabo Gabriel de... Johnny Gabriel, pero digo, Giovanni Gabriel. Giovanni Gabriel, ¿por qué? No sé, fue el primer nombre de Moreno que se me ocurrió que él lo pueda entender que es un Wigwiriski, ¿no? Cualquier gente lo entiende. No sé, iba a decir Chabelo, pero dije, no está muerto y ya no supe quién decir. ¿Mándas el legua? Sí, un Wigwiriski a Chabelo. Un Wigwiriski. 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 Yo no sé a quién le mandaría... No, pero es que siento que tiene que ser un Wigwiriski a alguien que tenga mucho tiempo que no hayas visto. O que quieras recordar. Es que como que no alcanzo a entender cómo es la... Es como un saludo, pero... Es como cuando dedicabas una mermelada. Ah. ¿Te acuerdas? No te acuerdas. Tú no te acuerdas. Yo no soy de Atotonil, güey. No, las mermeladas. De dedicar una mermelada. Sale una Marte Duele. Te dedico esta de mi frambuesa. No, sale una Marte Duele, mano. Mano, yo vi a Marte Duele y lo lloré y no me acuerdo de eso. Claro que sí, Ulises le dedica una mermelada a Renata. ¿Qué es una mermelada? Que una canción de la radio. Y ya, ya la escuché. Es como, y le vamos a dedicar esta mermelada a Renata. Ah, no, güey. Pero es que este dijo mermelada por decir como que es muy buena canción, güey. Exacto. Ah. Pero es como su cosa, o sea... Es su frase. Ajá, acá es su Wigwiriski a Renata, güey. Ulises le pudo haber mandado un Wigwiriski a Renata. Quiero mandarle un saludo a Renata, que sus papás no la dejan ver porque soy pobre y naco y nunca he ido al mar. Wigwiriski. Hasta ti, hasta tu casa. Ah, bueno, pues entonces yo le mandaría un Wigwiriski a la Universidad UNE, que le terminé debiendo dos colegiaturas. Y no me gradué. Wigwiriski. Wigwiriski. Ya entendí. Un Wigwiriski para mí. Wigwiriski. Me siento Mario Besares. Eres Mario. Ahora gallinazo. Número tres. Ah, esto es grande. Con sonido, con sonido. Y no se escucha. Es buenazo. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Ah, es que lo mutí, perdón. No pasa nada. Un Wigwiriski, un Wigwiriski al productor. Hi, producer. Hi. Ay, Míralo. Qué belleza. Sí, ve lo más, ¿eh? Sí. Claro y definido. Cuéntanos la diferencia, Luis. ¿Cómo te sientes? Muy bien, veo claro y definido. La luz no me molesta, la de Ford. Así es. Y tú, Carlos, ¿cómo te sientes? Porque siempre los trae también. Fíjate que no cruce como los lentes convencionales. Veo con mayor claridad y son los únicos, que eso me encanta, ¿eh? Con garantía de por vida. Además, mira, los tíos. Y no les pasa nada. Fíjate bien, ¿eh? A ver, tíralos bien. No les pasa nada, hombre. No les pasa nada, hombre. ¿Viste? También los voy a tirar. Oye, y el día de hoy les da una súper promoción. Para que no digas que luego no te doy promoción. Es como cuando se te cae tu hijo, güey. No le pasa nada. No le pasa nada. Que llore, que llore. No le pasa nada. Nomás lo va a votar por el palo. No le pasa nada. No le pasa nada. No le pasa nada. Pide el modelo que más lejos te viene. Pero se dejaron estos profesionales, ¿eh? Pero acá no le hagan así. Ya va igual. Ya va igual. Ya va. Y es en vivo. Lo tenían dos horas. Mira, ayer. Sí. Me lo dos horas para reaccionar y no reaccionaron. Sí. Dos horas y de todas formas dijo, como que en estas dos horas igual y ya lo arreglaron. Güey, qué vergüenza, güey. Me encanta. Me encanta ese video. No sé cómo se llama el conductor. Eagle Ice. Ah, pero el conductor. Ah, el conductor. No sé, pero está guapo. Es cubano seguramente. Sí. Siempre o es cubano o es argentino. Ajá. Uno de esos dos. Malichistas aquí. Siempre. Les encanta. Les encanta. Pero a mí lo que más me gusta de ese video es la estoicidad. Estoicicidad. Estoy. Estoy bien. ¿Estás bien? Estoy muy bien. Y los lentes no, pero tú. Los lentes no. Pero él se queda así de que, sí, estos lentes que no se destruyen para nada. Y pa, se hace mierda. Y se caga con su cara de, sí. Los recoge y ya. No les pasa nada. Y los mierda y yo. No, sí. Ven, no le pasó nada. Nomás perdió medio cristal. Nomás salió volando el cristal. Pero eran indestructibles, pero se pueden volver a armar, güey. Es que es lo que no tenemos. Ah, o sea, se desarman, pero pueden. Creo que lo que no dijo es que él se refiere a que el lente es indestructible porque la materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Se transforma. En un chingo de partes. Un chingo. Un chingo de cristalitos. Hizo un chingo de eagle eyes para hormigas. Güey, imagínate la carrilla que le echaron los productores. Con los productores y los camarógrafos, güey. No, no, no. Y las dos señoritas acompañantes de canes, ¿no? Sí, que ellos se quedaron como... Es que luego lo que me gusta mucho de la tele es que ellos no pueden... Hay que guardar la postura. Sí. O sea, ellos no pueden decir como de que... Ah, ya valieron verga los lentes, ¿eh? Oigan. Es que se lo están pagando, güey. No voy a salir de eso. Pues 50% de desconto por esta chingadera. Entonces, uno en un millón salen así de repente que fallan. Ah, sí. Aparte, ese pichilete, ¿cuántas pruebas no le han de haber hecho antes? Así como de... A ver si se rompen. A ver si se rompen. No sé cuántas pruebas, pero ya te puedo decir que no fueron las suficientes. Eso me queda clarísimo, mano. Esa fue la última. Qué pichita suerte, güey. Qué mala suerte. Es tan mala suerte, güey, como decir Hellman's en un... Bueno, tal vez estoy quemando algún video, ¿no? No, no, no. No sabemos. Es como confundirte de marca, güey. Sí. Está horrible eso que le pasó al buen Pedrito Sola, güey, que se haya confundido de marca tan... Bueno, ese es un tema muy sobado, güey, pero está muy como... Vamos a insertar el video, ¿cómo no? Ahí está. Sí, vamos a... Vamos. No, mira, quita este y pone el de la mosca. ¿Cuál es? Ay, guácala. ¿No has visto ese video? Es que Pedro Sola ya tiene como tres cagadas en tema. Güey, ahí te va el video, güey. Está close a esta Pati Chapoy, güey. Ajá. Y de repente se escucha... Ay, ay, ma guácala. Era de las pantioneras. Y yo le digo... Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Tenía una mosca en mi café y me la tragué. Güey. Yo tengo mi propio video de Pedrito Sola, este... Cagándole en vivo, que siento que está infravalorado. ¿Cuál es? Que es en el que están cocinando con un sartén. Es Jade Cook, me parece. Jade Cook. Y están metiendo como el anuncio. Dice, ¿a ustedes no les pasa que se les pegan los huevos? Y Pedrito Sola dice, sí, pero nomás me pongo talco y se lo quita. Un señor amo de la improvisación. Amo de la experiencia. La agarró y la arrebató al ángulo. Nomás me pongo talco y... Ahí va la mosca, chingue su mano. ¿No les viste ese de la mosca? No, creo que es pesado, pero a ver. Güey, ¿tú alguna vez te has puesto talco aprovechando en los huevos? A ver, yo ya sé. ¡Ay! ¡Ay, una mosca en mi café! ¡Ay, la masticé! ¿Qué poco es el proté? ¡Ay, no, qué poco es el proté! ¡Y la ciclosa va la mosca, güey! La ciclosa va la mosca, sí. ¡Ay, una mosca! ¡Ay, la masticé! Y la bichibusca toda mordida, güey, así sin verla. ¡Ay, la cara, güey! ¡Me masticó un señor! ¡Ay, me masticó un viejito! ¡Y era de los pancioneros! ¡Ay, Pedrito Salah, nunca te muera! ¡Joya, Pedrito Salah! ¿Sabes qué fue lo que faltó? Que la mosca tuviera igual ice, güey. ¡No, si no nos hubiera caído en el café! ¡Un muy wirisque! ¡Un muy wirisque! ¡Oye, ¿se por aquí refiliemos? Sí, vamos, vamos. ¡Un refilito! ¡Como Jordi, vamos por un refil! ¡Vamos por un refil! ¡Vamos por un refil! ¡Mientras tanto, un nefón! ¡Un nefón! ¡Ah, es lo que te decía! ¡Un nefón! ¡Me encanta que Jordi siempre hace los anuncios de un nefón! ¡Y un nefón sigue pagando cuando... ¿A quién conoce un nefón, güey? ¿A quién conoce un nefón, güey? ¡A nadie, güey! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Hay más ese de Virgin Mobile que usas tú que está de la verga! ¡El dueño de un nefón, úsate el celo! ¡Puro puntero, esa madre! ¡Nadie está checando eso! ¡Vamos a refiliar ahora! ¡Con un nefón! ¡Con un nefón! ¡Un weirisque, esa un nefón! ¡Un weirisque! ¡Número 2! ¡Disculpe! ¡En serio! ¡Las nervias! ¡Por donde vayas iré! ¡El hippie, mira! ¡Con una guerra en los ojos! ¡Todos las manos en alto y briten! ¡Griten con locura! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuando calienta el sol! ¡Ah! ¡Qué huevos! ¡Quiero ser tu almohada! ¡Puedre donde estés! ¡Samanuna! ¡Y besarte mientras pueda! ¡Y verte dormir! ¡Hoy pensé que podría ser! ¡Ven, actriz! ¡Ven, comida! ¡Cierra los ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Los del Taker! ¡Ja, ja, ja! ¡Solitaria, camínala! ¡Uwe, en el open! ¡Hoy pensé! ¡Y ellas fueron mi fin! ¡Mister! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Vida de mi vida! ¡Te pedí! ¡Ah! ¡Ah, ok! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Perdóname! ¡Ah, güey! ¡Y que se van! ¡Hala! ¡Difuta! ¡Ya me lo chingué! ¡Máquillaje que te ensucia la cara! ¡Para qué te hace falta! ¡Viva! ¡Caba, caba, caba, man, baby! ¡Te digo con disimulo! ¡Tengo la camisa! ¡Tengo la camisa! ¡Tengo la camisa! ¡Ali, ábrela! ¡Toma! 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 ¡Toma, la vida, baby! ¡No es como la vez! Para aprender hay que caer ¡No vendi lanzas! ¡Toma! ¡La Academia Perú! ¡Mejor momento! ¡Mi verdad eres tú! ¡Ese está en el micro de Pañuelva! ¡Ah, no! ¡Se está leyendo la canción! ¿Qué trae ahí en la mano? ¿Qué trae ahí? A ver. Oiga, pero con los nervios ya se le borró. ¿Cómo lo va a leer? ¡Oh! Lásico, lásico. Güey, es que dice que le agarra la manita. No sé por qué me da tanta risa también que le agarre la manita, güey. O sea, que me dice, mire, mírelo, maestra. ¿Cómo lo va? ¿Sabes qué es lo que yo siento? Que también podríamos hacer un subtop en este video. Top peinado. Porque hay cada peinado. Güey, es que estamos hablando de los noventa, güey. Es que está desde el partido boliviano. Que es como... Pero es como abultado, abultado. Ah, el boliviano guapo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque trae rayitos, ¿no? Es el que trae la bandera de Inglaterra en la camisa. Ah, no, ese es otro. Ese es como Justin Timberlake. Sí, hubiera nacido en Ecatepec. Ok. Pero que también fue muy famoso como en noventa, dos milero. Es que es otro peinado. Ese último que ya no se alcanza a ver, bueno, pero trae el ahora famoso Mule. Ah, el de Mule de Temerario. Güey, ¿qué huevos debes de tener para hacer una fila? Porque ¿te acuerdas que hacían filas de días, güey? Sí, 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 sí. O sea, tenías que acampar, güey, para agarrar un buen lugar. Y hacer esa fila, güey, y decir, yo voy a cantar, güey. O sea, ¿qué huevos debes de tener? Decir, yo soy un buen cantante y me van a escoger, güey. O sea, ¿cuál era la tirada, güey? No entiendo. ¿A qué le sueñas cuando tiras, mexicano? Ah, no. ¿A qué le tiras cuando sueñas? Ah, mexicano. Grita con locura. Eh, eh, eh. Me encanta gritar. Sí. ¿Se sintió la locura? ¿A poco no sentiste la locura? Eh, eh, eh. La gente se perdió la locura. Tranquila, tranquila, tranquila. Mucha locura. Vamos a contenernos aquí. O la que dijiste que el Undertaker... Que se le van los ojitos. Le quiere meter... Parecía como un orgasmo medio mal fingido. A mí no me salen los ojitos de huevo. ¿A mí sí me salen? A mí tampoco. Sí tenía expresiones raras con sus ojitos. Creo que, de verdad, el pensar en ir a una audición de la Academia. Ajá. O sea, tiene mis respetos porque no es fácil. Porque me faltan a trabajar ese día. Sí, me faltan a trabajar. Y dijeron, hoy y este día, este día en específico, este 12 de junio, lo voy a pasar haciendo la fila aquí en Perisur para este casting de la Academia. Y la canción que voy a elegir es la de La Viquina. Nunca la he cantado. No me sé la letra y la voy a leer. Güey, ¿sabes qué es culpa de las mamás que dicen? Cantas bien, dígito. Cantas bien. Chance sí queda. Chance sí, tú puedes. Habías de audicionar, mijo. Habías. Todo se puede. Vieras de ver. Vieras de ver. ¿Tú qué canción hubieras elegido si no era La Viquina? Estás de criticón. Uy, es una buena pregunta. ¿Con qué canción audicionar en la Academia? Yo siento que yo hubiera adicionado con... ¿Cuál canto viene en el karaoke, mano? Yo canto bien la de Alejandro Fernández. Mátalas. Con besos, con dulciras. Con dulzura. No les falles. Ajá. Siguiente. Que no hay una... Es que está difícil. Y estoy, no estoy en la Academia. Y ahí sí tienes que ir con toda la botella que repercuta en el ano. Para llegar a la nota. Para llegar a la nota. Es el truco, es el truco. ¿Tú qué canción? Yo siento que yo sí me hubiera ido con un clasicón de rock nacional. Yo sí me hubiera ido con... Son estereo, dices tú. No, es rock nacional. Ah, perdón. Es argentino. No, yo me hubiera ido con algo de Caifanes. De Caifanes. Algo mugrosón. Que digan de que... ¿Pero cuál? ¿La carta de mi vida? La de... ¿Serán los dioses ocultos? No, pero... ¿Desafinaste a propósito? No, o sea... Bueno, es que me faltó. Me faltó. Creo que algo clave. De acentamiento. Todos saben que para poder caer en la Academia lo más importante es... ¿Serán los dioses ocultos? ¿Serás tú? ¿A poco no ya afinó más? Totalmente. Es que la manita a la oreja. Oye, ¿pero por qué la gente se tapa? ¿Es para ganarse el in-ear? ¿O para no escuchar? Se supone que de esa forma te escuchas más tú mismo. Es como hacer eco. O sea, te tapas el oído y te escuchas más. Te puedes monitorear. Se supone... No, nada. No lo hagas. Si te quieres escuchar a ti mismo. ¿No sería más chido que se hubieran escuchado a sí mismo antes? Así como que en su casa. Así como... Un microfonito. ¿Crees que alguno de esos de los que salió en el video... Este... Ah, sí. De que ya faltaban tres. Y dijeron... Ya la cagué, pero ya estoy aquí. Sí, ya. Ya. Ya chingas. Digo que me eche para atrás. No, que me eche... ¿Qué va a pasar? Yo... Que me pongan en un compilado de los peores audiciones en la academia y se rían de mí 20 años a su pueblo. O sea, ¿qué puede pasar? Aparte porque firmaron los derechos de... Sí, claro. Me apuesto a pensar que más alguien de ella se murió. A la verga, güey. Se puso muy... Podría. O sea, podría ya estar... La de los ojitos. La de los ojitos. Eso ya se veía que no. Es que eso no es posible. Ya se le veía un derrame. Que le dio un infarto y le salió de loco. Te voy a perseguir. No cumplí mis sueños. Y ahí sí pueden modular. Número uno. Efectivamente es un regalo para todas sus... Daniel Soto. Se parece al de los Eagle Eyes, güey. Yo no sé si era el de los Eagle Eyes. No, eso es Gabriel Soto. He estado trabajando realmente muy duro toda mi equipo de trabajo. Daniel tiene el pelo oxigenadito. Muy dolor. He estado trabajando muy duro, güey. Qué guapo se ve en la portada. Yo le llamo side business, ¿no? Es como... Ah, pues, es que yo soy lector. Empezamos a hacer la novela, profesión Emilio López. Yo le llamo side business. Qué guapo se ve en la portada. ¿Cómo te trabaja? Algo para traer algo diferente a la gente. Oye, pues, desde Cairo. Desde Cairo, ¿verdad? Así que cántanos, ¿no? Venga. Sí, con ustedes. ¡Cántanos, Gabriel Soto! ¡Cántanos, Gabriel Soto! ¡Cántanos! ¡Cántanos! ¡Ya cántanos, Gabriel Soto! ¡Ya cántanos! ¡Ya cántanos! ¡Ya cántanos! ¡Ya cántanos! Lo tiene que tocar. ¿Eres en vivo eso, güey? ¿Eres en vivo? ¿Eres en vivo? ¿No podías hacer otra cosa? Sí, ¿no? Dijo, ¿me acuerdo de la coreografía o me acuerdo de cómo cantó? ¡Ya no canten! Lo dijo la otra. ¡Ya no canten! Ya cierra el hortito. Ya cierra el hortito. ¡Ay, esa qué atrevida, eh! ¡Sí! ¡Ay, la parte del rap! ¡Yo, yo, yo! ¡Me encanta la parte del rap! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo no me acuerdo que era yo, yo! Me encanta que su disco se llama Inevitable. Porque es inevitable que no te guste esa rana, güey. ¡No hay manera! ¡Yo, yo, yo! ¿Ya se acabó el yo, yo, yo? ¿Qué más yo, yo? ¡Cada madre! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ya se rindió! ¡Ay, ya se rindió! ¡Ay, ya no lo estás portando! ¡Guau! Las coreografas, ellas debieron todo dilucionar en teléfono. Ellas deben de... O sea, porque ellas sí practicaron. Sí, sí, ellas sí practicaron. Sí, sí, ellas sí practicaron. Sí, 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 también. ¡Guau! ¡No se acaba! No, ahí es la parte ya como a los 15 años, cuando es el baile de sorpresa. Lo intento. Ajá, es la parte más intensa. Me encanta que... ¿Por qué trae mi hijo, güey? ¿Este perro me has aprendido? Pues, porque alguien tenía que cantar bien en esa ronda. ¡Bueno, sí! Ahí en su caso ya... En su cara ya es un poco... La voy a usar para su escenario, güey. Está sufriendo. O sea... Dice productor culero, güey. No sabes que valiste verga, güey. No es lo sufrido, güey. O sea, tienes que acabar como un... Caballero. Con los pelos, ¿sabes? ¿La letra de nuevo? Por lo menos los playback. También, digo, las letras son cuatro palabras y nomás combina las de diferente forma. Pero mucho atacamiento al varón, ¿eh? Sí. Muy sugestivo ese baile. Como él es un sex symbol, ¿quieren ser como él? ¡Yo! Y volvemos con el yo, yo, yo. Me necesito... Yo, yo. Cada noche, cada canción... Todo me recuerda a ti. Cada noche, cada canción... Todo me recuerda a ti. Yo, yo, yo. ¡Ah! ¡Así termina! Ahora, maestra... Con el yo, yo, yo. Claro que tenía que ser el número uno, güey. Claro, güey. Claro que eso tenía que ser el número uno. Pueden bajar el disco en iTunes, así que... Muchas gracias. Ya, pueden bajar en Austin. Estamos dejando trece discos para regalar hoy. ¡Ah, qué bonito! Trece. ¿Sabes por qué eran trece? Porque regaló dos ahí. ¡Ja, ja, ja! La gente, eso es un clásico. Nunca son números nones. Nunca son números nones. Nunca, nunca, nunca. ¡Guau! Gabriel Soto, eh. Gabriel Soto. Gabriel Soto. ¿Qué es ahorita de Gabriel Soto? Está ahí, eh. Creo que está en giro mundial. Ajá. Ahorita me parece que acaba de llenar el Tokio Dome. ¡Guau! Ok. Porque todo... No lo entienden ni vergas. Es como que... Sí, sí, sí. El estadio Wembley, ¿no? El estadio Wembley. Yo, yo, yo. Todos los japoneses. Todos los... Yo, yo. Todo. También lo cantarían mal ellos, ¿no? Yo. Pero, o sea... Es que hay muchos que pasan en este video. Que me gustan a mí bastante. Como su cabello. Sí. Como su cabello. Que ya como que tiene raíz y ya tiene como... Cruces. Siento que el peróxido un poco sí afectó a la letra. Tanto peróxido. Pero yo, o sea, algo que le reconozco a Gabriel Soto es que él dijo, yo voy a tener mis novelas, yo soy un actor y todo eso. Mi side business, para muchas personas es poner uñas, vender galletas, tienen su tienda de joyería, de zapatos, o sea... Bordar, tejer. Bordar, ajá. Dijo, no, yo voy a ser cantante. ¿Por qué? Porque puedo. Porque soy guapo. Soy hermoso. Soy hermoso. Yo me salgo en la tele. Es lo... Eso. Eso es secundario. Eso es secundario, ¿no? Mamá. Tengo cinco coreógrafas o bailarines que están aquí apoyándome. ¿Por qué no? Es más, ponle micrófono a una de ellas. Nomás apágaselo porque no me vaya a opacar. Que se viente los coros. Pero no hizo playback. Eso... Eso es loable. Eso es loable. ¿Loable? Oh, se le olvidó la USB. ¿Y te imaginas que hubiera sido eso? Que él de verdad dijo que no, yo, mira, no. Para calentar el cartelante. No, mira, ya traen el playback. Ah, perfecto. Y que les hayan dicho, ¿sabes qué? Que este laptop es de las nuevas. Esta ya no tiene para DVD, mano. ¡Chin! Porque antes era ni USB. Ahora era con un DVD. Y ahí tenía la rola. ¿Qué crees? Que no nos trajimos ese. Nos trajimos lo más presón del antro 2006. Sí. Bueno, toca sacar la chamba. Ni modo lo hacemos. Un día más de resolver. Un día más de resolver. Dijo, ¿quién va a resolver? ¡Yo, yo, yo! El verdadero estaba mejor el de coro, el... ¡Wi, we, this! ¡Wi, we, we, this! Ah, qué gran... Daniel Soto se llama, ¿no? Gabriel Soto. Gabriel Soto. Gabriel Soto. Te lo juro que yo pensé que era el de Eagle Eyes. Qué guapa es la gente de los 90 en la televisión. Sí. Sí. Están guapos. Todos se parecen. ¿Verdad? Todos se parecen. Es como quijada bien forjada. Ajá, quijada forjada, como que la barbita muy bien marcada. El pelito siempre era como de aquí arriba, como con un alocado. Un splash. Ajá, un alocamiento. ¿El Burro Barranque era locutor en ese tiempo? Sí, pero no de revista, ¿no? Si no estaba metiéndose coca en algún baño de Televisa, probablemente sí. Probablemente sí. Rompiendo los estándares de belleza. Sí, o sea, siempre creo que son de las personas que se caracterizan en Televisa, porque Televisa siempre ha tenido conductores guapos extranjeros. Totalmente. Y dos, tres güeyes que son bien pedotes y bien fiestas, pero que todo el mundo los amamos. Que decimos, no mames. ¡Es mi compa! ¡El borrego! ¡El borrego nava! ¡Ah! ¡Qué chistoso es el borrego nava! ¡Wi-Wi-Riski! ¡Wi-Wi-Riski el borrego nava! Pero, pues bueno, esos fueron los momentos sublimes de la televisión mexicana, de la tele abierta, que alteraron la química cerebral de todos los mexicanos. Este, pues si quieren ver más, pues déjenlo acá. Si no, no, tampoco. Sí, sí, suscríbanse. ¿Se puede? Sí, todavía. ¿Está mal? Suscribir, no, que dan un like, campanita y todo, y pues gracias por ver. Nos vemos para la próxima. Y, nunca lo olviden. ¡Wi-Wi-Wi-Riski! ¡Wi-Wi-Wi-Wi-Riski! ¡Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-W